Bueno, pero nos vamos a Italia, de alguna manera, ¿no? Vamos a hablar con un referente precisamente de la colectividad, aquí en Tandil hablamos de Antonio Penduzo, a quien le damos la bienvenida a Informadísimas. Antonio, benvenuto, le decimos. Benvenuto a Informadísimas. Nos saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo le va? Buonasera, entonces. ¡Bonasera! ¡Ah, es bonacera! No, bon pomericcio, a esta hora. Bon pomericcio, sí. Ahí está, es la tarde, Cecilia. La acera es un poquito más tarde. Bon pomericcio, ahí está. Bueno. Nos encanta escuchar esta lengua romántica, así que después le vamos a decir que nos salude. Que nos salude. Claro, alguna frase. Exactamente. Antonio, ¿usted es nacido en Italia? No, yo soy hijo de inmigrantes italianos, de un pueblito llamado Silanus, en la isla de Sardeña. Ajá, bien. Bueno, y hoy, específicamente, toda la comunidad no italiana, ¿cómo recuerda el Día de la República y, bueno, el Día, precisamente, del inmigrante italiano aquí en el país? Bueno, nosotros, italianos en Tandil, viendo que iba a ser imposible hacer actos como hacemos todos los años por el tema de la pandemia y esta del COVID, y los actos masivos no se podían hacer. Entonces, tomamos una iniciativa que era de convocar a todos los ciudadanos italianos y a los que no son italianos, poner los colores de la bandera italiana en las casas y acompañados, por supuesto, de la bandera argentina. Ajá, claro. Hoy, tempranito, veíamos circular la combi que va hablando, bueno, de cómo cuidarnos y también recordando un día tan importante y una colectividad que la mayoría de nosotros tenemos estas raíces, ¿verdad? Sí, sí, en Tandil es una de las más grandes colectividades italianas que hay respecto a las otras, me refiero. Y sí, bueno, esa iniciativa de embanderar, digamos, en cierta manera, embanderar es una palabra, pero lo que nosotros pretendíamos es que la gente lo haga de la manera que pueda, sea con cintas, escarapelas, lo que estuviera en mano, representando los colores de Italia. Y esto lo hicimos también pensando en que se replique en todo el país, aunque no lo quieran creer. Ajá. Entonces, nos pusimos en contacto con otras asociaciones, federaciones, círculos, y tal es así que se sumaron a esta iniciativa gente de La Pampa, de varias ciudades, Mar del Plata, Olavarría, Maipú, Escochea, Rosario, y de Buenos Aires, un montón también de asociaciones. Así que estamos muy contentos y agradecidos por poder, de alguna manera, celebrar este día de la Festa de la República con los colores de Italia, acompañado por los de Argentina. Seguro. Antonio, a ver, como para hacer la charla un poquito más amena y más coloquial, ¿cuál diría que es el valor que destaca precisamente a los italianos, o los valores que destacan a todo este pueblo que ha hecho raíces aquí en nuestro país y, por supuesto, esto también se hereda y se va transmitiendo culturalmente? ¿Cuáles serían o cuáles destaca específicamente? La verdad que, si yo tengo que hablar de los italianos, tengo que decir que la voluntad, el tesón y el espíritu de trabajo, acompañado por la fe religiosa que han tenido, serían algunos, algunos, los calificativos a nombrar para la sangre italiana, que me toca muy de lleno también. Antonio, seguramente que de chico, bueno, tus padres te cantarían algo, ¿qué canción se te viene a la mente, qué canzoneta italiana se te viene a la mente? Bueno, que me venga a la mente así en este momento no es que no la tenga presente, pero sí, papá y mamá también dedicaban su tiempo libre a enseñarnos lo que eran las tradiciones y las culturas. Habló de Cerdeña, que es el lugar donde estaban mis padres. Ajá. Pero hay una canción que se llama Tierra Mía y otra canción que... Estuvo cantado por Sardo, discúlpenme que no quiero irme de las raíces italianas porque si no algún otro de otra región se puede sentir mal y va a decir que va a hablar exclusivamente de Cerdeña. No, lo que yo quiero... Bueno, pero es lo que vos viviste. Claro, claro, sí, cada uno vivió lo suyo, exacto. Lo que más tengo presente de mi padre es que tenía mucha afición por la lectura y se dedicaba en sus ratos libres a escribir poesías, todas en el dialeto sardo, que Dios me dio la posibilidad de tenerlas en mi mano y de puño y letra, todas las originales, donde ahí habla la... Y te emocionás, nos contás y te emocionás. Que vale toda la nostalgia que sentía por su ciudad natal que tuvo que dejar para buscar un mundo mejor, dirigiendo la Argentina, pero... y habla de poesías a los familiares, amigos, a fiestas de Cerdeña y muchas cosas más. Qué difícil debe haber sido, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una poesía, discúlpeme, esto sí lo quiero mencionar entonces ahora que me preguntó, que mi padre narra desde que nació toda su vida completa hasta mi nacimiento, en poesías escritas en prosas de ocho versos. ¡Ah! Si algún día... por ahí me voy a acercar y se las voy a mostrar... Sí, cómo no. ...para que la vean, y que seguramente hay otros italianos en Tandil que se han dedicado al arte y a otras cosas, no solamente en la poesía, sino en muchas otras cosas, aparte del trabajo, ¿eh? Bueno, recordemos, bueno, estamos hablando con Antonio Penduzzo, bueno, recordando este día especial para los italianos, y en esta historia, en lo personal, que le preguntamos recordando a su padre, pongámonos en el tiempo, ¿no? Venían y no volvían a ver a sus familiares, a veces ni cartas recibían, entonces todo eso lo tenían que volcar, bueno, en el caso de tu papá, en la escritura y en la poesía. Sí, sí, sí. Hay una de las poesías que se llama Sub-viaju, que quiere decir el viaje, donde ahí habla de cuando se vino y la nostalgia después de casi 32 años, de querer volver al pueblo a visitar a sus parientes y amigos y no poder hacerlo porque la situación económica en aquel momento no se lo permitía, como a otros italianos, ¿no? Sí, claro, claro. Antonio, por último, por mi parte, es preguntarle también, bueno, cómo han vivido ante esta coyuntura, teniendo en cuenta que Italia, primeramente, cuando se desató la pandemia, fue uno de los países que más padeció, hoy está volviendo a esta nueva normalidad, pero bueno, imagino que muchos hoy argentinos descendientes italianos tienen familias y todavía se han comunicado, ¿cómo lo vivieron? Bueno, dentro de la Asociación de Italianos en Tandil hay otros que tienen familiares en Italia y permanentemente hemos estado en contacto para ver cómo se comportaba este desarrollo del COVID y voy a expresar esto de que esto de embanderar la ciudad, otros lugares, y lo estamos haciendo también en solidaridad con lo que padeció y está padeciendo Italia. Sabemos que ha sido muy duro para ellos, están saliendo y esperemos que puedan reflotar como hay una frase que dice, Italia resorcerá, así que vamos a confiar en eso y decimos, andara tuto bene. Ah, ahí está. Bueno, Antonio, para finalizar, no sé, despedí, nos decía algo a la comunidad italiana, o sea, algo en ese idioma, no, en Tano. En Tano. Bien, primero, si usted me permite, quiero agradecer a la municipalidad por habernos permitido colocar en la portada del Parque Independencia, que es el símbolo de los italianos. Claro. Una bandera grande y a su vez, anoche hicimos, nos permitieron hacer un mapping que lo vamos a subir a las redes, agradecerlo, pero infinitamente, a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobierno por apoyarnos en esta iniciativa. Sí. Antonio, nos vas a decir la frase y te vamos a poner una música italiana para acompañarte. Claro que sí, claro que sí. En esto de la música, yo no quiero extenderme, pero también quiero agradecer al cuerpo de baile que nosotros tenemos, a la cual soy parte junto con mi nieto y 30 integrantes más, y que se preparó un video que ya está subido en las redes, que durante la cuarentena estuvimos haciendo los ensayos vía YouTube con la profesora nuestra, María José Médici. Ah, bien. Un festejo con tutti y fiops. He hecho una tarantela, la piscinela, y le voy a decir esto entonces. Entonces, hoy saludamos a Italia, del Chorno de la República. Ahí está. Muy bien. Hoy saludamos a los italianos en el Día de la República. Muy bien. Antonio. Muchísimas gracias. Gracias por esta comunicación con la radio y la tele del ECO. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme y compartir esto con todos los italianos y de corazón y con ustedes por llamarme y hacer, soy muy agradecido por esta situación. Ahí está. Gracias, Emilia, Antonio. Gracias, Emilia. Ahí está. A ver, con la música. Te despedimos con esta música. Bueno, un beso grande para todos. Gracias. Gracias.